Muy bien, seguimos en Café 83 y estamos haciendo las preguntas de redes sociales. A veces las preguntas de redes sociales no son preguntas tan adecuadas, pero las vamos a hacer. Hace rato le pregunté si se había robado la leche. Él ya respondió a su manera y a su forma. Depende de ustedes, ciudadanos, si la respuesta del exalcalde de Cochco le convence o no. Tengo otra pregunta de redes sociales y la otra pregunta de redes sociales es ¿por qué? Escucha esto y es algo que tiene que ver con el video que viste. ¿Por qué en tu oportunidad no hiciste la 506 y ahora vienes a reclamar? Simple Mario. Nosotros no podemos ejecutar una obra sobre un terreno que todavía no le pertenece, en este caso, a una institución pública. Y toda la población de Corazón de Jesús especialmente, y los directivos del colegio de la 506, y los padres de familia saben muy bien de que esa institución, el terreno no estaba saneado físicamente, o sea, no tenían título de propiedad. Entonces, por eso es que nosotros no pudimos hacer ni expediente, ni poder buscar financiamiento. Pero ¿qué es lo que hicimos Mario? Y la vez pasada te mostré. Nosotros tomamos la decisión de formalizar esos terrenos, no solamente de Corazón de Jesús, tomamos la firme decisión de Corazón de Jesús, de lo que es Cochco Viejo, de lo que es Virgen del Carmen, las Lomas de San Pedro, y lo que es Luis Alberto Sánchez. A todos ellos nos habíamos trazado un plan de que, paulatinamente y en forma secuencial, íbamos a formalizarlos. ¿Y cómo avanzaste? Iniciamos la gestión para la Decoración de Jesús, y la vez pasada te mostré la documentación en la cual se había hecho el pago respectivo, y que cosa que él... Tú has visto las reacciones con respecto a este tema, con respecto a tus declaraciones, hubieron unas reacciones en sesión de consejo. Y aprovecho de que tampoco no ha dicho nada. Ha dicho muchas cosas, pero no ha dicho nada, absolutamente nada, con respecto a la 506. Y esta es una copia que he pedido, el original, ¿no? Donde el señor Jesús Castillo Mestanza se opone rotundamente a que la unidad ejecutora, o sea, la que va a construir, la que va a poner el presupuesto, sea la región. Ha solicitado el... Ha solicitado su información. El original de esta información. Y me lo van a dar. El día lunes debo estar recabando, lo debo estar haciendo el pago respectivo para que me lo entreguen. ¿Hace cuánto que ha solicitado? Bueno, ya le he pedido hace dos semanas, pero el día de hoy me han notificado para ir a pagar y para que me entreguen el original. Pero ahí estoy pidiendo también en donde el señor alcalde de Cochco le pide a la gestión pública, en este caso al gobierno subregional, le diga, señor, ¿sabe qué? Usted no me construya mi colegio 506, no me construya, por favor. Y la subregión le dice, perfecto, no te voy a construir. Y le responde con documento. Esos dos documentos le he pedido y en el transcurso de semana me deben estar entregando. Muy bien. Ahora, Mario, no te he respondido todavía la pregunta. No. Nosotros, como te dije, Mario, teníamos que empezar haciendo la gestión para formalizar. Y lo dije la vez pasada, Mario. Nosotros hemos iniciado esa gestión y cuando hemos salido simplemente estaba para regularizar algunos trámites dentro de lo que es registros públicos para poder ya elaborar los títulos de propiedad y poder entregar a cada vecino. Y también incluida la 89506. Entonces, saneado ese terreno, teniendo título de propiedad cada vez que, en este caso, la institución 89506, ya se podía gestionar, hacer el perfil, hacer el expediente para poder elaborar o poder construir... ¿Por qué crees, por qué crees, entonces, que el señor alcalde pide al gobierno regional que desista de hacer la escuela 89506, más conocida como compañía y ahora llamada, denominada Eduardo Ferry Green? ¿De verdad, Mario? ¿Por qué crees? Me resisto a creer porque esa es una traición al pueblo. Porque se supone que si él es alcalde, entonces, él debería estar contento que una entidad como la subregión Pacífico, que tiene mucho más presupuesto que el distrito de Cosco, lo haga. Por supuesto. Incluso es más, ¿ah? Si él le pide a que desista para que haga la construcción, quiere decir que antes se pidió. ¿No? ¿O estoy equivocado? ¿Y ese pedido quién lo hizo? ¿Quién te habla, Mario? Ustedes dejan en manos de la subregión Pacífico como entidad ejecutora el proyecto o el perfil de la 895006. La viabilización. La viabilización. La viabilización. Ok. Del proyecto de inversión. Muy bien. Aquí dice que el proyecto está avanzado en un 1%, dice, de su ejecución y financiamiento, según el SOPSEN, asimismo, con la referencia en cuestión, el jefe de estudio y el jefe de la unidad formuladora de esta entidad, visualizan que el PIB, ¿qué es el PIB? Sí. El proyecto de inversión pública. Ah, muy bien. En mención, en cumplimiento de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva número 001-2011, febrero. Además, según la resolución directoral número 003-2011, y aprueban. Muchas cosas más, dicen. Ok. Entonces, prácticamente... Me estás evaluando, ¿no? Sí, sí, sí. Mario. No, y acá hay muchas cosas que te quiero preguntar, ¿por qué? Porque son cosas que la gente quisiera saber. Recuerda que tampoco soy perfecto y que alguna cosa de repente no la puedo saber, ¿no? Algunas cosas yo puedo saber, otras cosas sabes más que yo tú. Eso es la realidad. Pero no necesariamente lo que yo sé es lo que la gente lo tiene claro, por eso que te vuelvo a preguntar. Mario, te voy a detallar, porque yo no hablo solamente de palabras, con documentos. Este documento, el día 27 de abril de 2011, el 27 de abril de 2011, cuando ya el señor Jesús Castillo Metáncer era alcalde, le ingresamos para que sepa en qué situación está y qué pago se había hecho. Acá está, Mario, con documentos. Solicitud de inscripción de título. Es una solicitud de inscripción de títulos de propiedad de todos los vecinos, incluido Corazón de Jesús y el colegio de la compañía, o 89-96, como se le llama. Ramos César Enrique. Él es el que estaba a cargo de... De la oficina. De la oficina, así es. Ok. Y él hace el pago y además también, Mario, él es el mismo que le ingresa a la municipalidad para que sepan. Firma o huella del representante. Es de este señor. Bueno, así es. Él es el que hace el pago. Él es el que hace el pago. Y este es el voucher de Banco de la Nación. Sí, Banco de la Nación. Banco de la Nación, así es. César Chimbote, muy bien, 3.174 soles. Es que era una parte ya, es la parte última ya. ¿Cuánto tenían que pagar? De verdad, Mario, te engañaría porque no recuerdo, pero se hizo el pago, se asumió. Muy bien, entonces, lo tuyo no es un reclamo por reclamar. No, no, Mario, yo te voy a decir una cosa. No es una piconería. Yo no vengo acá a levantar falsos testimonios. Como hace un momento reconocié un error y lo voy a reconocer, de repente, como apreciación. Pero todo lo que yo te invierto, Mario, te lo voy a dar con documentos, como lo estoy entregando ahora. Ok, muy bien, entonces vamos con otra pregunta más que... De las redes sociales. De las redes sociales. En las redes sociales hay mucha gente incógnita, así te voy a decir. No, y es normal, pues, Mario, porque sabe que en pleno... No dan su nombre. No, Mario, en plena época donde se está prácticamente de moda las redes sociales, yo no me voy a hacer problema. Mientras no falten el respeto, normal, porque los vecinos ignoramos algunas cosas y de repente, a veces, algo que escuchamos lo hacemos cierto. Y los que sabemos algo, los que sabemos poco, estamos para poder compartir los conocimientos para que ellos puedan tener una conceptualización diferente de lo que dicen. Muy bien, entonces, señor Hermes Azcate, la pregunta es... Y ya lo dije, algo has hablado hace un rato y la semana pasada también, y dice... ¿Por qué le pagaste a tu señora cuando no trabaja? Ociosa, ¿por qué le pagas a tu señora y por qué no le pagabas a otras personas? Dice una de las preguntas de redes sociales. Bueno, yo quisiera que la persona que dice que no le pagaba a otra persona me diga, ¿a quién no le pagué? Tú sabes que en redes sociales no identifican los hombres, lastimosamente. Por eso, o sea, eso se llama una... ¿Qué te digo? No sé cómo tipificarlo, pero en mi gestión, Mario, a pesar de las debilidades económicas con las que asumí, nosotros en primer momento hemos pagado a todos sin mirar caras ni afiliación política. Eso sí te lo digo bien claro, Mario. ¿Le pareció tu señora...? En ese tiempo no era tu señora, ¿no es cierto? Mira, yo nunca la conocía ella, es más, la gente del FUD que me hacía oposición, ellos fueron los que me presentaron para que sea mi regidora, pero cosa que ella dijo no. Pero después, haciendo un estudio de su perfil profesional y de vida, ella siempre ha estado ligado a los niños. Y todos los años su padre, que está en Italia, siempre ha tenido la oportunidad de compartir regalos para los niños. Entonces, viendo ese desprendimiento, lo convoqué para que trabaje como funcionario de Voz de Leche. Y Mario, yo quiero hacer una acotación, no me estoy escondiendo, o no me estoy escudando de no responderlo. Bueno, ¿por qué solamente Rodríguez, Abreta, Lili Blanca, Noemí, que hoy es mi esposa? ¿Por qué con ella? ¿Por qué no con José Ponte? ¿Por qué no con Flores, Mauricio? ¿Por qué no con la hija del ingeniero Segarra? ¿Por qué no con el señor Justiniano Luna Victoria? ¿Por qué no con tantos jóvenes que han trabajado conmigo? ¿Pero qué pasa? ¿A ellos también se les ha pagado sin trabajar? Se les da oportunidad para que estudien también, porque terminen su carrera profesional. O sea, yo me siento muy contento, me siento feliz de que muchos jóvenes... Pero en esto estarías reconociendo que es cierto que se les ha pagado sin trabajar. No, 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 no estoy reconociendo. Por eso te pregunto. Te estoy explicando, te estoy explicando, ¿por qué con ella y por qué no con el resto? Por una cuestión política. ¿Por qué? Porque así como ella tiene el beneficio de poder terminar su carrera profesional, también el resto ha tenido. ¿Que el resto también ha hecho lo mismo? Sí, también han cobrado. Pero también se han quedado más horas y más días a trabajar para recuperar. Y eso es normal, Mario. Eso no está prohibido. Es más, Mario, la gente, más que todas las madres de los comités de vaso de leche saben muy bien que ella cuando ha sido administradora, 5 de la mañana, ha estado recorriendo los comités para ver qué vale su debilidad, si le faltan ollas, si le faltan cocina, si le falta canela, si le falta clavo de olor, si le falta alguna fruta, para poder compartir, para poder apoyarlo. Cosas que no han sacado en la televisión nunca, Mario. Y eso, y los sábados, domingos, que vamos a tomar un desayuno con los niños, ese es trabajo también. ¿Y por qué no hablan de eso? ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo que decirte, Mario, que sí, ella como todos, algunas horas, de algunos días, dos específicamente, no ha trabajado. Pero se ha compensado con horas hasta las 9, 10 de la noche, sábados, domingos, de madrugada. Y toda la colectividad o la comunidad trabajadora en mi gestión, sabe muy bien que sea así. ¿Con respecto a eso tienes un proceso? ¿O tiene un proceso? Tiene un proceso en el cual... ¿Ella también está incluida en el proceso? Sí, sí, está incluida. Bueno, es una cuestión política. O sea, cuando no te pueden hacer daño a ti, se meten con la familia. Pero yo de aquí saludo esa valentía, saludo esa interesa, saludo toda esa fortaleza que tiene ella, porque ella sabe muy bien de que yo soy una persona que jamás me he cogido ni siquiera un pan de los niños. Y también sé qué tipo de personas sean, y en realidad me siento feliz, me siento orgulloso de poder... que Dios me haya podido bendecir con una maravillosa mujer. Se siente dolor cuando tocan a la familia, ¿no? Mario, cualquiera, pues. Cualquiera, ¿no? Y sobre todo cuando hablan... Y la pregunta que te voy a hacer te va a tocar más a tu familia todavía. No, no hay problema, ¿sabes por qué, Mario? Ahorita. Bueno, porque la única persona que hoy te puede decir, después ya de un proceso, que ha estado en una gestión y que es mi familia ahora, es mi esposa. Después nunca nadie ha estado en mi gestión. Hermes, te digo, porque esta pregunta te va a tocar más a tu familia y la voy a hacer. No hay problema, habla. Y tú respondes y creo que eres humano, eres persona, aparte de haber sido exalcalde, tienes derecho a responder algunas cosas que no has podido responder, yo sé, adecuadamente, porque la han esparcido. A ver. Yo he visto a través de las redes sociales, tú has hecho un vídeo en donde apareces tú, tu señora y tu hijito. Ajá. ¿No? No sé, usas un vídeo de amor, un vídeo de carácter familiar, lo que sea, pero pusieron por qué utilizas a tu pequeño, a tu niño, a tu bebito que no sabe nada, para cuestiones políticas. ¿Cuál es política, Mario? Porque lo pones en las redes sociales, porque dicen que tú tienes intenciones políticas y pones a tu bebé, a tu señora, y con esa foto que tú lo has visto, no tú lo has hecho, usted lo has mandado a hacer, supongo que es una cuestión de amor, pero han puesto eso. Mira, yo en realidad... ¿Por qué utilizas a tu niño para cuestiones políticas? No sé a cuál fotografía te refieres. Hay un vídeo que ustedes han hecho. Es probablemente puede ser... Un vídeo familiar. Puede ser de repente, Mario, ese vídeo es la que invitamos a una Navidad. No, no, no. Hay un vídeo en donde sale tu señora primero embarazada y luego ya tiene salveme en brazos. Ah, no, no, ya, sabes que ya, mi señora ya no estaba embarazada, pues ya estaba con mi hijo en brazos. No, lo que pasa... No, hay una remembranza en esa parte. Lo que pasa es que eso no lo hice yo, Mario. ¿Quién lo ha hecho? El señor Sanguchito, que le llaman, él fue el que hizo la filmación del cumpleaños de mi hijo. Ya. Y nos fuimos al... ¿Y te hizo el intro ese? Sí, sí, la introducción y que él, bueno, lo colgó y yo le dije... Yo le dije a él, no me pongas ningún vídeo, solamente es porque estoy un familiar. Y lamentablemente cuando me di cuenta, después lo ha retirado. ¿Y cómo te sientes? Me supongo que leíste algunos comentarios con respecto a eso. No, 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 porque sabes que Mario, yo en realidad no me fío mucho de los comentarios. Lo que pasa es que yo te hago esta pregunta porque yo quisiera hacer una invocación a todos los que están en redes sociales. Una cosa es el carácter de la función pública, ¿sí? Que creo que es cuestión de que hay que observar, hay que fiscalizar, hay que juzgar. Y otra cosa es el carácter familiar, ¿no es cierto? Que creo que yo, yo creo que yo tengo, no tengo yo todavía hijos, pero tengo un padre, tengo una madre, tengo hermanos, tengo hermanas. No me gustaría que la toquen de esta manera en redes sociales. Y si yo, te voy a separar en este momento de este asunto, si yo publico en algún momento algún vídeo familiar, es porque lo comparto para con mi familia. Es porque lo comparto para con mis amigos. Y supongo que tú, cuando alguno de tus amigos hizo este vídeo, era para que lo compartan con tus amigos. No para hacerte publicidad, ni como un spot comercial, ¿no es cierto? Sí, María, esa ha sido publicada el año pasado, no, Erick, pero este año, en abril, porque sí es su cumpleaños de mi hijo, el 21 de abril. Entonces, lamentablemente cometió el hierro, o el error, de colgarlo y generó este comentario. Mira, porque ahorita en campaña, todavía el otro año son las elecciones, Mario. Entonces, yo no entiendo por qué. Si yo... No, es fácil que entiendas, hay gente que está en las redes sociales dedicados a la destrucción. Yo sigo ahora, aquí, mirándote las vistas y mirando a la población. Si lo tengo definido, claro y contundente, de aquí en cuatro años voy a ser candidato. ¿De aquí en cuatro años? Lo tengo claro, en cuatro años. El próximo año, no. No lo tengo, no lo tengo... Claro. Comuna, claro, pero lo tengo fijo, fijo, contundente, de aquí en cuatro años voy a ser candidato. Pero el otro año no lo tienes descartado. No, no, está descartado, está descartado. ¿Está descartado? Sí, está descartado. O no lo tienes claro. No, no, no. A ver, déjame entenderte. Lo tengo descartado, Mario. ¿Sabes por qué? Porque tengo otras prioridades profesionales y también personales. ¿No? Entonces, discúlpame que te haya hecho las preguntas de carácter personal, pero son cosas que creo que es bueno para que tú, a través de este medio que es masivo, puedas poner la cara. ¿No es cierto? Es más, Mario, yo me gusta hablar directo porque no me gusta esto, esconderme. Yo te pedí, yo a ti te pedí, que te hagan todas las preguntas y hazme todas las preguntas. Porque esta es la oportunidad de poder dirigirme al pueblo y explicarle al pueblo porque yo no me voy a valer de mi hijo para poder de repente dar pena. Porque las personas que tienen que llegar van a llegar por lo que son o por lo que han logrado profesionalmente. Porque hoy por hoy no podemos decir pobrecito o un voto de lástima para después estar arrepintiéndonos. Hoy por hoy ya se tiene que desterrar, Mario, de decir, es buen vecino, él apoya, él regala, él da para la medicina, él da para que juegue, para que un polo. No, eso no, Mario. No. Nosotros cuando estudiábamos, y tú también vas a la razón, nos decían, quien va a gobernar es el conocimiento. O estoy mal, Mario. Eso es lo que siempre nos ha inculcado nuestros profesores. El conocimiento es el que va a gobernar. Y hoy estamos dándole la razón, Mario. ¿Por qué? Porque ahora... En algunos lados. No, por eso te digo, hoy estamos dándole la razón, los que tenemos una situación de poder, esto que te digo, dar una apreciación diferente, porque somos diferentes. Porque quédase o no, tenemos una preparación y hay que compartir con la población para que puedan ellos entender de que hoy por hoy, quien tan mejor preparaba en todo lo que es gestión pública, en todo lo que es gobernabilidad, puede asumir una responsabilidad. Mira, a ver, mire, varias cosas que te he hecho, bueno, varias preguntas que te hago y me hace recordar algunas cosas que yo te pregunté hace bastante tiempo en la campaña. Despotas dijeron que eras, maltratabas a la gente y todo. Y yo no sé si es porque yo soy el periodista o porque estoy aquí en pantallas es que tú me respondes adecuadamente. ¿Te acuerdas que en algún momento hasta bromas te hice, no? Por ejemplo, siempre te gusta decir hoy por hoy, ¿no? Y la gente se ríe, no, la gente se ríe y lo toma con gracia cuando dices hoy por hoy. ¿Y te acuerdas cuando ibas a terminar ya tu gestión? Yo te pregunté qué ibas a hacer después. Y tú me dijiste que ibas a hacer tus cosas y yo luego, ¿qué te recalqué? ¿Te acuerdas? Mira, Mario. Acuérdate, acuérdate, dime. Mira, Mario, yo sé que eres humano. De verdad que te mentiría, no me recuerdo, pero si tú me gustaría que lo digas, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije qué ibas a hacer? Y te pregunté, ¿regresarás a cobrar la renta? Y tú te reíste, ¿no te molesta o te molestaste? Pregunta, te pregunto, ¿te molestaste? Mario, mira, en realidad, como te dije hace un momento, todas las personas que no me conocen a mí, de repente tienen una predicción totalmente distorsionada por mi forma o por mis rasgos. ¿Crees que la gente califica por la apariencia? Sí, tenía como experiencia, Mario. Cuando yo llegué a Muro, a trabajar como docente, tú sabes que uno tiene que, aparte de ganarse el aprecio, el cariño y el respeto del alumno, enseñando, también tienes que ponerle un poco de límites con tu presencia, con tu carácter, con tu temperamento. Y cuando tú lo tengas bien manejado a los alumnos, tú puedes darle confianza hasta desgastarte una broma. Pero el respeto se lo gana en la pizarra, con conocimientos, pero también con imposición de algunos parámetros de normatividad que debe haber un alumno. Permíteme hacerte una pregunta de carácter personal, permíteme, te digo porque eres persona, eres ser humano, y de repente nunca te lo he hecho y de repente yo he cometido el error de fastidiarte no a ti, sino también a mucha gente. Nadie somos perfectos, ¿cómo quisiéramos ser perfectos? Solamente perfecto es Dios. ¿Tú has tenido problemas con respecto a tu apariencia? ¿Te han fastidiado, te han insultado en el colegio? Mejor dicho, ¿han hecho bullying contigo ya que está tan de moda esta palabra? Mario. ¿Por cuestión física? Mira Mario, yo soy como soy porque Dios ha permitido que sea así. Y contra la voluntad de Dios no puede nadie. Me siento feliz, me siento contento, porque en todas las instituciones educativas donde he estado, todos los años siempre he sido reconocido como un profesor bueno. No me voy a catalogar más. El gordito bueno. No, no como bueno de repente porque le doy propina a los niños, le doy un carácter. No, porque como soy, porque me entrego y doy todo de mí para que el alumno no solamente sepa desarrollar un ejercicio o solucionar un problema, sino también Mario, más importante es que se prepare para la vida. Que sepa qué es lo que le espera después de un proceso educativo para poder que ellos mismos tome la decisión. Hermes, ¿pero has tenido problemas? No, nunca Mario. No solamente ahora como profesional, cuando fuiste joven, cuando fuiste adolescente. Mira Mario, creo que todos los jóvenes, todos los niños siempre nos insultamos. Nos insultamos de repente sin tener. Entonces, ¿tú crees ahora que sacan tanto este tema de bullying, 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 que realmente la palabra es abuso, ¿no es cierto? Lo que pasa Mario es que sabes que, quiera ser o no Mario, la educación no es la misma de antes. Porque si tú quieres corregir ahora a un alumno, lamentablemente hay leyes que nos limitan y hay padres que lamentablemente no asumen su responsabilidad y su rol de padre. Porque van, matriculan y con que dicen yo le compro su lapicero, le compro su cuaderno, le doy su propina, le doy todo, no le falta nada. Y le falta algo que no cuesta Mario. Le falta el cariño, le falta el aprecio, le falta que todas las mañanas se levante y vaya y lo busque a su hijo y le diga, hijo, tú sabes que te quiero y que te amo. Y que si voy a trabajar, quiero que tú te dejes hacer lo que tienes que hacer. Porque todo es para ti. ¿Les das cariño a tus alumnos? Y un abrazo. Por supuesto Mario, por supuesto. Todos los días le digo que lo amo. Y hoy aprovecho para decirle, Lionel, yo te amo. A tus alumnos. A mis alumnos también Mario, claro. ¿Les das cariño? Mira, he trabajado en el Colegio de Santa, en particular, Orbegoso. He trabajado en el Colegio Erasmo Roca. Estoy nombrado desde el año 2001 en Santo Domingo de Moro. Y hoy estoy encargado de la institución Micabela Bastidas como director. Y te doy la libertad a ti y a todos los vecinos que me están viendo, que vaya y pregunte quién es Hermes Caten en la institución. Ok Hermes, vamos a un corte comercial y retornamos con una parte ahora sí de las denuncias, de la parte política. Hablamos de ti y voy a aclarar algo, porque yo sé que algunas personas deben estar un poco incómodas o mirando el reloj. Yo he tenido algunos invitados. No voy a decir nombres. Yo invito a gente que siempre reclama una situación de apertura. Y algunos que quieren incluso ser candidatos. Pero parece que no les agrada venir a una conversación aquí, sino que quieren ir a algunas conversaciones con gente que les deja hablar como quieran y que le dicen sí, 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 ah, ah, ya, ya, sí, 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 ah, muy bien. Yo invito dos o tres veces. Si ya no quieren venir, mala suerte. Pero los que en algún momento aceptaron la invitación y luego sin previa llamada, sin avisar, simplemente no vienen, esas personas en algún momento voy a dar su nombre. ¿Por qué? Porque son totalmente irresponsables. Yo por respeto a esas personas que todavía les considero respeto y a ustedes no he mencionado sus nombres, no he dicho por qué no vienen. Pero hoy, yo sé que algunos de ustedes van a decir por qué la entrevista a Hermes Azcate es muy grande. Yo les voy a decir por qué. Porque primero tiene que aclarar muchas cosas. Y depende de ustedes si le creen o no. Yo le pregunto, ustedes escuchan, él habla y luego ustedes emiten su juicio de valor. Segundo, porque he tenido dos invitados, y lo voy a decir con sinceridad, y no han venido. Alguno llamó excusándose, lastimosamente a última hora. A última hora no sirven las excusas, porque si sabías que ibas a hacer otra cosa, era mejor que me avise con anterioridad. Y la otra persona, no sé, se olvidó posiblemente porque ni siquiera llamó. Entonces, prácticamente los dos se han puesto de acuerdo para cederle el tiempo al profesor Hermes Azcate. Así que discúlpenme por favor por esta vez, también que me disculpe la gente del canal por esta vez, que me permitan continuar con la entrevista al profesor Hermes Azcate hasta que termine el horario del programa. Y no es nada pagado, por supuesto. ¿Sí? Yo no... Ah, quiero hacer de veras... Ya me hicieron recordar algo. Si ustedes se dan cuenta, este canal... No, este canal no. Este programa no tiene publicidad de ninguna institución pública. Y no la voy a tener. Primero, ¿por qué lastimosamente las instituciones públicas quieren un contrato de sobonería o que calle la boca? Y yo no voy a callar la boca hasta el día en que Dios me permite estar aquí o en cualquier otro lugar. Mientras eso, haré con transparencia, con una forma adecuada, sin insultar a nadie, pero decir la verdad. Eso es lo que quiero decirles a todos ustedes. Hasta que Dios me permita. Y si me permite la producción, voy a continuar hasta las 8 de la noche, todavía conversando con el profesor Hermes Azcate. Hasta las 9 de la noche, porque ya pasamos a las 8 y media. Hasta las 9 de la noche con el profesor Hermes Azcate, que yo sé que muchos de ustedes están esperando que les pregunte más. Es gracioso preguntarle cosas como la que le he preguntado hace ratito, ¿no es cierto? Pero muy bien, estamos viendo el lado humano. Un lado humano bastante grande, ¿no es cierto? Regresamos. Y simplemente no estoy haciendo Sonido de alegría. Uno está dichtado. Morrío de alegría.